cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno william soriano que es uno de los diputados más por nada pero es de mis diputados favoritos que tiene el partido sean y por qué no decirlo de los 84 diputados creo que william soriano es de los tipos que más representa el lado joven el lado intelectual me gusta mucho como lo hace también rodrigo ayala yo creo que esos dos tipos harían hasta una dupla presidencial cabronsísimas imagina rodrigo ayala y este señor de william soriano los dos me parece descomunal claro también tiene unos buenos algunos otros diputados unos que son nefastos pero tiene unos que son muy buenos la bancada sea eso hay que decirlo porque soy imparcial y las cosas se tienen que decir como son dicho eso resulta que en en colombia para citarle un ejemplo en colombia uno de los grandes problemas que se tiene en cuanto a las extorsiones es que cualquiera puede comprar un chip va lo compran porque no te piden documentos ni nada sabía usted eso en colombia pasa eso en chile también pasa lo mismo allá en santiago y en algunos otros lados pues no no es así ahora remontémonos a la realidad nacional pues allá muchas extorsiones se dan a base de eso y ahora el nuevo la nueva categoría a lo que va a llegar el plan control territorial si ustedes se recuerdan se dividía en siete en siete niveles pues ahora vamos a conocer el nuevo nivel al que vamos a llegar y aquí lo tenemos escuchemos lo que dice soriano alguna vez se han robado el teléfono celular a calle en algún bus o simplemente lo perdiste bueno como parte de las reformas de esta nueva asamblea logramos que aquellos teléfonos que han sido robados no puedan ser activados nunca más en el salvador esto es muy importante para todos los salvadoreños pero también logramos en esa misma reforma que todos aquellos que compren un chip telefónico ya no lo hagan como antes que era como comprar un dulce en cualquier esquina ahora el que quiera comprar un chip va a tener que contrastarlo en tiempo real con su identidad y va a pasar a ser parte de una base de datos que puede ser consultada por las autoridades en cualquier momento que locos imagina ya nadie va a poder ir a comprar solo dámelo no sino que vas a registrar todo y ahora ahora hasta la vista al baby con las extorsiones y con amenazas y muchas cosas más necesario y para los infieles hijos del maíz la regaron estamos cuidando tu identidad estamos cuidando que los salvadoreños ya no sean obligados a comprar chip telefónicos para que las pandillas los utilicen para llevar a cabo delitos tampoco los menores de edad podrán comprar chip telefónicos porque en muchos casos han sido obligados a comprar teléfonos y chips de eso se trata amigos que el salvador por fin siga librándose de las pandillas porque esta guerra la vamos a seguir llevando a cabo y la vamos a ganar si dios lo permite pero con ayuda de ustedes y gracias al trabajo que esta asamblea y el gobierno del presidente en el que le están haciendo hoy el salvador está muy cerca de vivir una realidad que por década no fue negado tener un país seguro bravo presi vamos con tocho morocho oigan con esto valieron queso también los familiares de los pandilleros brother porque resulta que ellos tampoco van a poder comprarles absolutamente nada no van a poder comprarles a los pandilleros a sus familiares teléfonos celulares chips sin que ellos se registren porque ese mecanismo siempre había estado ese mecanismo donde a los niños los mandaban los mandaban a quien sea pero el pandillero no quedaba registrado esta onda viene bien pero bien heavy así que bueno este es el otro nivel al cual el plan control territorial va a empezar qué bueno que han hecho eso qué bueno que lo pensaron porque miren teniendo registrados todos cuando un número te llame cuando te digan a lo si si no me dan 100 dólares cada semana va a estar automáticamente esta persona va a decir me hablaron de este número pero ver se va a escribir y de repente le va a aparecer ahí alfredo cristiani rapidito lo van a ir a traer o es más imagínate esto te llama y te dice mira tengo secuestrado esto y esto me llamaron de este número y espero que también pongan aquí la modalidad en donde los números no sean privados en donde no sé si existe esa modalidad en el salvador pero que los números no sean privados y uno pueda verlos esa modalidad va a estar buenísima por ejemplo miren les voy a dar un breve ejemplo de esto vamos a ver mire para citar un ejemplo acá usted ve el número que hay dice zambia verdad bueno ahí el número de sabias por ejemplo yo tengo clientes en mi trabajo cósmico de dar consultas y desarrollo espiritual y emocional a las personas tengo clientes de áfrica y ellos me llaman y ahí me aparece el país es de zambia porque tengo clientes allá oa veces me aparece israel los nombres que son de allá y a veces que me hablan de teléfonos nuevos o sea de números de teléfonos nuevos exactamente entonces te registra todo también puedes ponerlo la modalidad privado pero es muy raro casi siempre es la policía las escuelas que te hablan de un número privado al menos en mi caso mi experiencia así pero de ahí siempre se tiene que ver creo que esa modalidad también debe de quitarse para que el que sea extorsionado vea el número de teléfono que ahí está y nombre brother con esto le pusieron fin gracias 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 por este gran trabajo que están haciendo y como les dije yo soy imparcial y aquí si se merecen los aplausos los señores de la bancada sean los del partido gana y los que se unieron de eso se trata brother ser imparcial en donde usted diga lo bueno y usted menciona lo que está mal así vamos a tener un país mejor muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de el salvador cuídense mucho brothers los quiero de verdad gracias por todo este tiempo que han estado conmigo hemos aprendido mucho nos hemos encabronado nos hemos reído quizá hemos llorado sufrido y aquí estamos hasta pronto